Evangelio de hoy, lunes 29 de noviembre del 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11 En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Le contestó, voy yo a curarlo Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene A mi criado, haz esto y lo hace Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abrán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Porque no solo de pan vive el hombre Señor, aliméntanos de tu palabra De tu Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!